Música Hay veces que llegan los gobiernos, dan banderazos y no se hace nada Aquí venimos hace poco menos de dos meses, dimos banderazos y ahorita vengo a entregarles la obra que ya es una realidad Y no solo eso, lo que les quería decir, ahora si como decía aquel, lo que mi director enamorado quiso decir Por cierto salió más enamorado que William Levy Es que estamos haciendo historia y justicia a las sindicaturas Aquí en el Guayabo con esta obra que ya concluimos quiero decirles que en seis meses de mi administración Ya pavimentamos más que los últimos tres años que se habían dado anteriormente Y con esta nueva obra que a lo mejor no entendieron muy bien con el bordo Son 877 metros cuadrados más de pavimento con una inversión de medio millón de pesos Que estoy anunciando y espero en los próximos dos meses regresar de nueva cuenta y entregárselo ya terminado Con eso quiere decir que en tan solo ocho meses, ahora que se concluye esa obra Vamos a ver pavimentado más del 35% más que los últimos tres años Y lo mismo les digo, en Higueras de Zaragoza al día de hoy en seis meses llevamos más que lo que se había pavimentado en cinco años En San Miguel al seis meses llevamos más que lo que se había pavimentado en cuatro años En Ahome en lo que va de seis meses llevamos más que lo que se había pavimentado en cuatro años En fin, en todas nuestras sindicaturas En Topolobanco hace diez años se hizo un malecón Tenía diez años que no le ponían un metro más lineal al malecón Estamos poniendo 470 metros lineales al malecón Para que lo puedan disfrutar y que sea un circuito vial No un malecón que no te lleva ni te trae a ninguna parte Ese es el trabajo que estamos haciendo Un trabajo de hechos concretos, de hechos reales De cosas que se miden, que se ven No solamente el discurso Aquí lo que venimos es a trabajar y a trabajar por todos ustedes Y estamos haciéndolo con todo el corazón Y buscando la gestión de recursos con el gobierno del estado Con el gobierno de la república Porque quiero decirles una cosa No estoy solo Aparte de que tengo a todos ustedes Estoy de la mano también con un gran apoyo Del señor gobernador Mario López Valdés Que no nos deja abajo y está de la mano nuestra Para seguir dándole beneficios a su gente aquí en Ahome Y también estamos de la mano de nuestro presidente de la república Enrique Peña Nieto Que está trabajando en conjunto con nosotros Con programas de empleo temporal Con programas de techos, piso firme En fin, una serie de obras que estamos haciendo en beneficio de nuestro municipio A los políticos deben de dejar de pensar en las próximas elecciones Para pensar en las próximas generaciones Y es lo que estamos haciendo aquí nosotros en el municipio de Ahome Le estamos echando todas las ganas del mundo Estamos haciendo lo que nos toca para hacer realidad La transformación de este lugar en un mejor lugar para vivir Hace unas horas estuve en una feria nacional de capacitación a microempresarios Estamos apostándole a ello En mi plan municipal de desarrollo dije Que iba a capacitar a mil microempresarios En lo que es mi prienio en tres años Con esta feria que llevamos a cabo Gracias a la Secretaría de Economía Federal Y a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado Capacitamos el día de hoy O estamos capacitando a 400 microempresarios Quiere decir que en seis meses también Ya llevamos un avance del 40% en esta meta Y tenemos también otro avance más En tres años yo me comprometí a crear 1.200 nuevos empleos Hoy, al día de hoy, ya se crearon 1.400 nuevos empleos 200 más de lo que me comprometí en tres años Y eso lo estamos haciendo con visión, con estrategia Pero sobre todo haciendo equipo entre los ciudadanos El gobierno, el gobierno del Estado Y el gobierno de la República de nuestro presidente Enrique Peña Nieto Le vamos a seguir echando todos los kilos por ustedes Porque creemos que es posible entregar Un mucho mejor municipio Con más y mejores oportunidades para todos De aquí a dos años y medio que me quedan de gestión Ojalá que podamos seguir viniendo al Guayabo Que podamos seguir entregando obras Y te voy a decir una cosa Eugenia, va el reto que me hiciste Pero por vivienda Vamos a poner banqueta por vivienda Vivienda que se compromete Vivienda que le entra Vivienda que le ponemos la banqueta Y que alquenito nos vamos a llevar Para que cerremos el circuito de banqueta De todo lo que estamos entregando ¿Les parece? ¡Bien! Entonces Les voy a decir otra cosa En los últimos tres años Se invirtieron en AOME En los últimos tres años Con certificados de promoción fiscal Mil cuatrocientos millones de pesos De inversión privada En nuevas empresas y nuevos negocios Y nuevas inversiones en AOME Tres años Mil cuatrocientos millones de pesos Ahorita En seis meses Ya hemos conseguido Que la iniciativa privada En inversiones en el municipio Con certificados de promoción fiscal Hay invertido Mil setecientos millones de pesos En seis meses De ese es el tamaño Del compromiso que estamos haciendo Y ese es el tamaño Del trabajo Que seguiremos haciendo Para beneficio De toda la gente De nuestro municipio Pero sobre todo Para beneficio De los que más nos necesitan De los que menos tienen De los que menos tuvimos De los que más nos necesitan De los que más nosesque Los que más nosба Contr parties De los que más nos suicidal